Martes de esta semana número 29 del tiempo ordinario, nuevamente saludarlos es una gran alegría y una bendición para todos ustedes, gracias por estar siempre pendiente del Alexio, gracias por compartirla, gracias por hacer que crezca esta familia, porque cuando ustedes la escuchan, cuando ustedes la ven a través del canal, a través de YouTube, de sus celulares, ahí entonces estamos haciendo comunidad, una comunidad virtual, pero hermanos también es una bonita experiencia y la bendición que les doy siempre al final, créanme que es con toda la fuerza y el amor del Señor. Vamos a tomar hoy el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 38. Sigue Jesús instruyendo a sus discípulos, desde el domingo hemos estado escuchando esto en el Evangelio de Lucas y hoy les da nuevas indicaciones, nuevas instrucciones. Y es estar siempre atentos a la venida del Señor. Y pone ejemplos muy especiales, tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Es importante hermanos, ¿por qué? Porque el estar en vela significa estar despiertos. Y estar despiertos no hablo solamente que no nos dé sueño, sino estar siempre así, pilas, despiertos a lo que esté pasando, a los acontecimientos que están sucediendo. Miren hermanos, hace poco en la iglesia hubo un especial muy triste, muy difícil, donde hablaban de algunos sacerdotes que se han equivocado. Hermanos, pero miren, ustedes nos van a ayudar, cuídenos, oren por nosotros. Si nos hemos equivocado y lo hemos pedido perdón, el Papa lo ha hecho, nuestro Arzobispo, todos lo hemos pedido perdón. Pero necesitamos de su colaboración. Estén en vela, ayúdennos, oremos juntos, hagamos comunión de hermanos. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga, nos encuentre a todos felices. A que nos encuentre así, sirviendo, amando, trabajando. Denos la mano, oren por nosotros. Hermanos, hay hombres muy buenos en la iglesia, hay sacerdotes que yo conozco que son santos de verdad. De esos pocos se habla, de esos pocos hacemos referencia. Pero hoy este Evangelio se presta para eso, porque hay muchos que están despiertos sirviendo. Atentos allá en su parroquia, a la hora que usted va a encontrar al sacerdote para la confesión. Encuentra a ese padre dispuesto a ir a unguir al enfermo. Encuentra a esa religiosa o a ese religioso dispuesto a escuchar en un acompañamiento espiritual. Ante las necesidades de los demás, siempre hay alguien en la iglesia que ha tenido el corazón dispuesto. Y de eso poco se habla, porque los medios de comunicación seguramente les interesa más lo difícil, lo triste que se ha vivido. Pero hermanos, que sea una bonita oportunidad, ¿para qué? Para acercarnos a la mesa. Para que ustedes conocen muchos sacerdotes, buenos, santos. Cuídenlos, cuídenlos con amor. Por favor, si ven que estamos fallando, háganoslo saber. Pero no nos dejen caer en ese abismo. Sus oraciones son necesarias, velen también por nosotros. La tarea no es solamente nuestra, es de todos, porque todos somos hermanos. Dejemos que el Señor sirva con generosidad, con amor, con bondad. Que todos nosotros, hermanos, tengamos la capacidad de estar allí siempre al servicio del Señor. Para que cuando Él venga, cuando Él, en esa experiencia escatológica, en esa venida de Jesús, nosotros sintamos la alegría de saber que hemos hecho todo con generosidad. Bienaventurados aquellos creados a quienes el Señor al llegar, las encuentre en vela, claro. Bienaventurados, ¿por qué? Porque nosotros, hermanos, si hacemos bien las cosas, las hacemos con amor, con cuidado, con sutileza. Si somos cuidadosos con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras caricias, vamos a estar siempre en vela. Vamos a estar obrando el bien y haciendo el bien. Bueno, esa es la tarea que nos corresponde, hagamos las cosas bien hechas, todos los días, en todo momento y en todos los lugares. Rehusémonos a todas aquellas propuestas negativas, aquellas que nos generen duda, incertidumbre, que nos traen desesperanza y desamor. A esas hay que darle la espalda, a esas hay que decirles no, y ese no que sea rotundo. Esté siempre atento y atenta a lo que le proponen. No tome decisiones a la carrera, no responda de afán, ore primero, ore esas decisiones que hay que tomar, ore esos caminos que hay que seguir, ore esa relación que estás construyendo. Hay que orar, hermanos. Eso es estar en vela. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar el gozo y la alegría de esa llegada del Señor. ¿Cuándo llega el Señor? Todos los días, en todo momento y en todo lugar, porque Dios está aconteciendo en mi corazón, en mi vida. Porque somos uno en el Creador, uno con los demás. Somos uno desde el amor. Bienaventurados ellos, porque dice el texto, y si llega a la segunda o a la tercera y los encuentra en vela, despiertos, bienaventurados. Hermanos, cuando nos coge un problema de sorpresa y hemos hecho las cosas bien hechas, encontramos la solución más fácil. Cuando llega la pérdida y hemos hecho las cosas con amor y con generosidad, es fácil levantarse. Es decir, todo esto es un proceso de vida. Acostumbrémonos a hacer las cosas con cuidado, con amor, como les dije hace un momento, con delicadez y con ternura. Estar en vela de nuestros sentimientos, cuide sus sentimientos, cuide sus bienes, cuide todo lo que tiene. Administralo con amor y recibirás mucho más amor. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por este Evangelio, gracias por la Iglesia. Señor, son tantos hombres y mujeres que en silencio han hecho tanto en esa tarea evangelizadora, que hoy te pido los bendigas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor de la Virgen los acompaña y Dios los bendiga. Una excelente jornada para todos. Amén.